Quítanos los retos, por favor. Quítanos los retos. Bueno, soy Claudio y vamos a jugar ahora a un final de presos, ya para la final de la sesión. Antes de todo, voy a dividir el equipo. Dile a 25 puesto. 1, 2, 3, 4, 5... No, va a ir con un equipo junto, ¿vale? Está sacando. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, escuchadme mientras le damos una pista. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? En Juego Consiclo. Cada equipo va a tener una serie de papelitos. Una vez que llegáis a la alta del compañero, tendréis que estar ahí hasta la prueba. Los papelos son los que tienen de 1 en 1. No, los papelos tienen de 1 en 1. hacer una prueba y llevar mi dinero. Otra cosa, cada jugador va a tener un globo. Ese globo empieza en la entrada y en la mano. Si a mí me explota un globo en el transcurso de una isla a otra, me quedo solo. O sea, lo que me permite moverlo. ¿Cómo puedo conseguir un globo si me explota? Si el ángel me entrega uno de los papales que tú has tenido y yo te devuelvo un globo para acabar y continuar jugando. ¿Y si no tienes papel? Si no tienes papel, pues espera que tu compañero consigue otro. Otra norma. En toda la isla siempre tiene que quedarse una persona supervisando lo que tenga más que ver la prueba y entregando los papeles. Si la persona que está en la isla todavía le queda su globo, puede ejerirlo a la persona que se le hagan flotado o puede entrar en el resto de los papeles. ¿Me dais una flotado o puede entrar en la isla toda? ¿Cómo se puede dar la izquierda? ¿No? Yo tengo locked por un diezmo con uno de los papeles. Solo lo intento hacereste. A la isla del germinal porque hace todo. ¿Por qué? No. Ni desde aquí se como a nadie. I ¿Por qué no os sois? ¿Amarillas? Vosotros aquella esquina, ¿vale? Podéis abrirlo desde el follo de atrás, viene lo que tienen que hacer los que vayan aquí, ¿vale? ¿Sabe? 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 Me lo han dicho en la tienda de mi padre, ¿sabe? ¿Cuatro? ¿Venga, el plan como ya empezamos? ¿Vale? Para otro equipo, ¿verdad? Para otro equipo, ¿verdad? ¿No va a abrirlo para el equipo? ¿Canto te pone el pescado del equipo? ¿Pone la pena que tiene hasta otro compañero? ¿Quién es? ¿Tienes que ir? ¿El equipo futbol? No, 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 no. Ah, vale. ¿Vale? No, vale. ¿Vale? Vamos a bañar. ¿Vale? No está ahí. ¡Vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 pero no pueden perder que lo que están trayendo se comen, ¿no? Es que no está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!